¿Cómo podemos aportar saldo a la gente? Sí, en la conferencia la gente lo va a ver de una forma muy sencilla y cómo te aporta resultados y cómo puedes pasar de una invisibilidad donde está la gran mayoría de la gente y como en muchos negocios hoy son invisibles, a ser visibles. Para pasar después a darle una razón de ser concreta del por qué estamos donde estamos. Y eso nos va a diferenciar del hecho de estar trayendo una actividad por actividad a pasar a una actividad que pasa a ser productiva. Bueno, otro de los puntos importantes que vamos a trabajar es el hecho de potenciar algo que muchas veces pasamos por alto, que son las propias fortalezas, los propios talentos. Y donde normalmente estamos enfocados en la debilidad, en el obstáculo. No sé si se habrá pasado a nosotros en ciertas ocasiones que cuando tú vas a montar un proyecto, un negocio, siempre la gente te dice, yo conozco un amigo que tiene un vecino, que tiene un primo, que le ha ido mal. Conclusión, resultado de eso, la gente tira la toalla. Y la realidad es que vamos a ayudar a la gente a potenciar su fortaleza, su talento para diferenciarse en cualquier entramado empresarial. Para continuar con algo tan sencillo que es un mensaje que siempre me ha acompañado a mí, que es un dicho gitano que dice, señor no me des y no pome donde hay. Y la idea es de alguna forma darnos cuenta que nos tenemos que rodear del círculo de personas, de entramado empresarial o de empresas, que nos va a permitir sacar la mejor versión de nosotros. Y lo voy a cerrar con una herramienta muy sencilla que a mí me ha ayudado a tomar grandes decisiones del año 92 y que la tendríais que ver directamente porque resume y genera un cierre puntual con todo lo que se ha dicho a lo largo de la conferencia. En resumen, las personas se van a ir con herramientas tangibles que van a poder poner en funcionamiento desde el momento cero que se hagan de la propia conferencia. Porque la idea mía es no hablar de la teoría sino de la práctica. ¿En qué me baso de poder hablar esto? Me baso de he vivido diferentes crisis fuera de las de España, he estado viviendo tanto en España como en Latinoamérica y he vivido en Argentina en particular y sé que es lo que estar aquí y quedarte sin nada. Conclusión, resultado de esa experiencia os puedo decir que continuamente me he tenido que reinventar y lo que hago es plasmar de una forma muy sencilla y práctica lo que voy a comentar en la conferencia. Muchas gracias a todos por estar aquí y por contar conmigo. Gracias. 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 Gracias.